Lumbra En vuelo Porque no es normal Que mi corazón Porque ha cambiado De nuevo Y que sin conocerte Sienta que te viene Algún sueño So come on, come on La de Robinson Que siento llamas Donde hubo hielo So come on, come on Senta que falla a la mano In my heart of you Fire, fuego In my heart of you Fire, fuego In my heart of you Fire, fuego Come on, come on La de Robinson La de Robinson Quita tu ron Senta que falla a la mano Paga tu vindo Come on, girl Come on In my heart of you Cuando me miras a la cara Siento un fuego que me quema Y tú lo sientes igual Siempre en el suelo Y en tus ojos Yo veo el cielo Cada vez que te pones a bailar Y si me quieres Yo te quiero más Soy más Para buscarte Prendo en fuego Una Señora Porque no es normal Que mi corazón Porque ha cambiado De dueño Y que sin conocerte Sienta que te viene Algún sueño So come on, come on La de Robinson Siento llamas Donde hubo hielo Come on, come on Sienta que falla a la mano In my heart of you Fire, fuego In my heart of you Fire, fuego In my heart of you Fire, fuego Come on, come on La de Robinson Quita tu ron Sienta que falla a la mano Paga tu vindo Come on, girl Come on In my heart of you Fire, fuego I feel the fire Now when I look at you I'm feeling that design Please let me hold you And I wanna take you I wanna be a love I wanna be a love Oh, 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 oh Que ali es de amor Porque no es normal Que mi corazón Porque ha cambiado De dueño Y que sin conocerte Sienta que te viene Algún sueño So come on, come on La de Robinson Que siento llamas Donde hubo hielo So come on, come on Sienta que falla a la mano In my heart of you Fire, fuego In my heart of you Fire, fuego Come on, come on La de Robinson La de Robinson Quita que tom Sienta que falla a la mano Paga tu vindo Come on, girl Come on In my heart of you Fire, fuego